Hablando Realidades Es el MC Potter Hoy entro y me presento yo con este amor quiero Quedar de acuerdo sin pegarte cuernos Porque con este amor quiero tener buenos recuerdos Hasta el día que me muera por eso por ti yo voy a cambiar Ya no quiero seguir con esta vida loca que por rato me sufoca Yo por eso quiero besar tu boca porque tú eres mi princesa Yo te hago de la realeza por eso yo quiero dejar toda esta maleta Porque sé que con eso yo te hago el mal A veces te fallo cuando te digo que voy a llegar a tu casa Pero si te digo la verdad tú te vas a molestar Porque otra vez me quedé en la esquina y como siempre me agarró la policía Tú eres mi medicina yo sé que te vuelvo loca con mi estilo de rapero Tú eres esa inspiración que me ayuda a describir esta canción Hoy preferí estar cantando en vez de estar tomando niña linda Por ti voy a cambiar ya no voy a parrandear A vagar tanto para que veas que yo por ti Y hago todo lo que me pidas y mentiras Quiero estar contigo el resto de mi vida Porque tú eres la fuerza que me da vida y me guía Aquí ento de nuevo rapeándote Diciéndote que por ti voy a cambiar ya no voy a tomar más Tomaré nuestra relación en serio para que veas que yo por ti me porto serio Es en serio lo que te digo escucha bien lo que te digo Princesa hermosa yo por ti dejo de ser vago y dejo de darle al trago Porque yo no quiero causarte estragos corazón Tú eres mi razón la razón de mi existir Yo por ti doy mi vida no me importa si la tengo que dar Pero compéndeme todo lo que hago es por tu amor Quiero obtener tu love mi amor Con esta rola quiero decirte perdón Por lo que hago y como el título te lo hago Yo por ti voy a cambiar ya no te haré sufrir más Para que veas que yo tengo palabra y la cumpliré con mi alma Y cuando te doy mi vida no te haré sufrir más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.